Voy a empezar por hacer el glacé de mi pastel. Voy a poner limón y mermelada de chabacano. Gracias, corazón. A fuego medio. A que se deshaga completamente, así que se funda, más bien que se funda la mermelada. Y está listo, unos cuantos segunditos. Y yo ya tengo acremando en la batidora mi mantequilla. La estoy dejando por unos dos o tres minutos a que acreme perfectamente. ¿Estamos listos con esto? Sí. Y lo vamos a dejar enfriar, holgazal. Ok, ahora voy a venir con mi azúcar y tengo ralladura de limón. Es un pastel de limón con buttermilk. Buttermilk. Bueno, miren lo que voy a hacer. Con mis manos voy a frisear un poco el limón contra el azúcar para que se perfume mucho ese azúcar y tenga un sabor más concentrado al limón. Si yo nada más la pongo así al final, sí, me va a saber al limón. Pero si yo estoy friseando de esta manera, la combinación del azúcar con el limón hasta se vuelve más húmeda. ¿Ah, sí? Ah, sí. Miren qué rico. Y ya estamos listos. Voy a agregarla a mi mantequilla. Ok. Ok. No te lo lleves. Ah, ok. Voy a llevarme las manos, que se me quedan un poco pegajosas, pero no dudo también en hacerme una exfoliación, ¿eh? Ay, queda súper bien. Siempre aprovecho y me hago una exfoliación por ahí. Claro que sí. ¿Te voy a molestar? Hay que aprovechar. Voy a bajar la mezcla de las paredes porque siempre se me queda por aquí algo. Algo que no necesitamos que nos pase. Porque muchas veces cuando terminamos de hacer un pastel, y usted señora en su casa no me va a dejar mentir, de repente te das cuenta que hasta abajo se quedó algún ingrediente. Y es lo que no queremos que nos pase. No. Yo voy a usar un molde de bond. Les quiero presumir el molde. Cuidado. Este, este, este. Todos lo hacemos con cuidado. El molde de bond. Miren qué molde tan más hermoso. Este es un molde que se llama molde de bond. ¿Como el de James Bond? No, es B-U-N-D-T. Bond. Bond. Ok, ahí está. ¿Qué? Lo bajo, ahí está. Si no lo tienen, lo puede encontrar usted en cualquier tienda departamental, si lo gusta comprar. Está a buen precio, ¿eh? Y me gustó porque tienen este antiadherente bueno. Y si no, un molde de rosca común y corriente. Por supuesto, está enmantequillado y enharinado. Muy bien. Y voy a necesitar polvo de hornear, una pizca de sal y tres tazas de harina. Ok. Vamos a subir tantito esto. Copeteadas. 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 Como dice mi mamá, copeteadas. Un saludo a mi muñe divina. Mañana que venga la copeteada, la copetona. Copeteadas. Ay, tenemos un copetón en la vida, ¿verdad? Nosotros en la vida tenemos un copetón. Ah, ¿sí? Pues no. Tenemos ustedes un copetón. Siempre. Con un copetón. Sí. Muy copeteado. Lista. Ya me lo llevo. Voy a empezar a agregar los huevos uno por uno. Si podemos ver, ya se integró perfectamente el azúcar con la mantequilla y la ralladura. Es momento de agregar el huevo. Es muy importante batir después de cada adición. Esto que está ahí, que se fue, señora, si lo pudo ver, eso se llama la chalaza. Esa es la chalaza. La chalaza. Es lo que junta, lo que mantiene la clara junto. La chalaza. Se llama chalaza. La chalaza. Ahí voy a agregar otro huevo. Manny, si se nos llegaron ahí los dos me problemaron. No pasa nada. Batimos un poquito más. Ok. Y el último huevo. Gracias. Madame. Madame. Miren, nuevamente vengo. Fíjense cómo no se ha batido lo que está en las paredes. Es muy importante esos pequeños tipos bajarlo. Les recordamos también, por cierto, que faltan dos días para nuestro aniversario. Por cierto, se reciben cartas de amor, de felicitación, flores, rosas, regalos, de todo se recibe. Pero más que todo se recibe, que nos manden un mensajito a través de nuestra página de Facebook, que es Cocinemos Juntos Cadena 3. Ya lo sabe, la otra es intercambio de recetas Cocinemos Juntos. Mi Twitter, que es arroba manimunos, arroba algazana y un bajo catorce. Y le recordamos que todas las recetas las puede estar viendo en este momento en la página de Cadena 3, que es padrísima la página de Cadena 3, o en la página de YouTube. Ya también ahí estamos. Y bueno. Así es. Ahora, vamos a agregar harina, poco a poco, en tres adiciones. Ok. Y vamos a integrarlo con el Butcher Milk. ¿Qué es el Butcher Milk? Es realmente un suero de la leche. Me he cansado de decirlo, pero seguramente habrá alguien por ahí que no nos ha visto. Y yo, lo único que hice fue cortarla. El Butcher Milk es el suero de la leche que no encontramos en México. No sé por qué razón, pero no lo encontramos. Y nosotros lo que hacemos es cortarlo con unas gotitas de limón y nos da el efecto igualito. Y no pasa nada. No pasa nada. Ah, no, o sea, desayunaste payaso. Manny, Cristian Liberas, ¿eh? Cristian Liberas. Que con un cuchillo sí puede cortar, dice él. Ah, sí, sí se puede cortar con un cuchillo. Lo metes y lo picas. Manny, no les quiero. Gara, 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 gara. Es mi Cristian, ¿cómo no lo voy a querer? A ver, ¿cómo? Que alguien me explique cómo no se puede querer a este staff que sin ellos tienen cara de angelitos. Como de querubines. El Cristian tiene una cara de mi niño Tizoc con esa barba horrible que no puede con ella. Virgencita, ya estoy aquí. No te vayas a molestar. Ya que se quita esa barba horrible. ¿Pero por qué no te gusta su barba, Sam? Trenza. No, porque me van a decir, Olga, Salma, te cortaste tus trenzas. Qué mensos son. Ay, yo qué mensos. Es que sí, este, de eso se trata la cocina y más cuando uno está cocinando, que uno se la pase bien. Así es. Y que uno se divierta, lo goces, ¿no? Y como el Cristian, la verdad, ya ves que no lo quiere ni su suegra ni su esposa, pues aquí es donde él se desplacha. No te quieren en tu casa, Sam, no lo quieren. No te quieren, acéptalo. No te quieren. ¿Está lista la mezcla? Te adoran. Qué bueno que es que uno lo quieran, ¿no? Es muy importante. Es bonito que te quieran, ¿no? Aunque pues no todo el mundo nos puede querer. No todo el mundo te quiere, pero hay veces que te quiere alguien más que nada. Me quieren la estufa y el recogedor, me quieren el sacudidor. Y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero. Feliz. Ay, qué bonito. No cabe duda que somos chavos rucos, ¿eh? Porque los de ahorita ya no conocen a Cricri, ¿ya no? Ya no lo conocen. No, ya no. Pues de lo que se han perdido, la verdad, esos muchachos mocosos. Yo tenía mi álbum de todos los discos y fui autografiado por Cricri. Sí, ah, de verdad. No, tú sí eras muy afortunada, ¿no? Ay, esa canción, el perrito le duele. Ay, la muñeca ya. No, Ismael, ahora se anda. La pobre muñeca. Su carita está llena de oír. ¿Qué canciones tan más tristes? ¿Otra ya oyéndolas así de neta? No, pues ya, por eso somos una generación depresiva por Cricri. Ahora todos nos lo debemos a Cricri, ¿no? Ahora todo es culpa de Cricri. Ahora, uno, dos y tres. Se va al horno. Se va al horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados, por aproximadamente 50 a 60 minutos, o al insertar un palillo, este esté limpio. Gracias. Eso es mero. Ahora vamos a terminar el pastel. Muy bien, Manny. Manny Muñoz. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿La nota? Ah, espéren. Ah, ahí voy, ahí voy. Miren, ahora ya tenemos esto aquí. Ay. Ahí voy, ahí voy. ¿Por qué no expresión? ¿Me pasas la cuchara de esta corazoncita? Sí, conmigo. Y miren, voy a poner ahora... ¿A bañarlo? A bañar. Mi delicioso pastel que acabamos de hacer. Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.